A la juventud radical que tomó vacaciones en Mendoza y comprendió que las palabras que estoy diciendo no tienen ningún significado. Se lo dedicamos también a la juventud peronista. A la juventud peronista que tomó ácido lisérgico y comprendió que lo que estoy diciendo tampoco tiene significado. Y en fin, se los dedicamos finalmente a todas las personas que tratan de entretenerse con el placer sexual. Aquellos que exploran sus agujeritos. A los que succionan la enredadera que cubre la nada. A los que tratan de llegar a la puntita, como cuando está por salir allí, solos. Solos, carentes de futuro. Tratando de descubrir una desesperación sin sentido. A todos ellos, Patricio Rey... A todos ellos les regalamos un futuro por los siglos de los siglos dominados por el imperio. ¡Ped sketches! ¡Ped scenes! ¡Ped scenes! ¡Ped scenes! ¡Ped seen! ¡Ped scenes! Gracias. 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 Dicen que el crimen no paga, ese empalago soy yo, esos retazos gratuitos que el crimen no paga el hipnotico panel. Gracias. 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 Tazos de abditos, que el crimen no paga el hipnotico panel. Roxy quedó radioactiva en un riesgoso interview, mientras buscaba a inocente el monstruo la geofonión. Mira quietita y cremosa, su faraón y cosete, no bailas ya, pobrecita, el limbo sobrevivir. Dice que el crimen no paga, este empalago soy yo, esos retachos gratuitos, que el crimen no paga el hipnotico panel. Música Música Mi héroe es la gran vez de a poco, que encienden sueños la vigilia, y antes que cuente diez, dormirá. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. Música Mi amigo está, broguí sin destinar, pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin galopar. Música A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. Música A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. Música 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 Voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar, el rock del rico luna, para atomizar, la puta ca y saltar, como mi héroe, la gran bestia pop. Música 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 Mi héroe es la gran bestia pop, que encienden sueños la vigilia, y antes que cuente diez, dormirá. Música A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. Música A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. Música A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. Música 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 Al que nunca pueden atrapar Y apretar en tu bolsillo Todo el metálico brillo sin temor Quiero verte oler como el ratón El peligro del gato matón Que ha cambiado la sirena Y compró matraca nueva de ocasión Quiero verte hundido en tu gabán Masticando el frío marginal Y además de todo verte Lunatico blanco impresa de mi amor Quiero verte un hijo como un ladrón Al que nunca pueden atrapar Y apretar en tu bolsillo Todo el metálico brillo sin temor Yee-haw Voy a cuidar de mi amorcito Que está borracha Por demás otra vez Me llaman el doctor Yo no la cambio por nada Cuando empiezo a cabalgar Voy a cuidar de mi amorcito Que mordió el vidrio Que mordió el vidrio Que mordió el vidrio Por demás otra vez Yo no la cambio por nada Cuando empiezo a cabalgar Voy a cuidar de mi amorcito Que mordió el vidrio Que mordió el vidrio Que mordió el vidrio Cuando me muerde la locada Y api pru pifalipru Y api pru pifalipru Yo no la cambio por nada Y api pru pifalipru Y api pru pifalipru Ahí van los machos para consumar Una hermosa dotación vital Super lógico, super lógico, super lógico El club de mandis muy nervioso está Esas hembras no son dulces, no Super lógico, super lógico, super lógico Super lógico, super lógico, super lógico Super lógico, super lógico, super lógico Super lógico, super lógico, super lógico, super lógico El rostro se comienza a fiebrar Esas hembras no son dulces, no Super lógico, super lógico, super lógico, super lógico Super lógico, super lógico, super lógico, super lógico ¡Gracias! 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 Nena, no quiero perderte No pases de todo Que no está tan mal Ay, yo no venca ahí del cielo Pero sí, de un parjotete Nena, nena, hay mucho olor a gato Nena, no quiero perderte Si quieren tendré poder apuntar Nena, hay alegrías y alegrías, hay mucho vino malicioso y poco vino del mejor No quiero perderte, no pases de todo, que no está tan mal Nena, no pases de todo, que no está tan mal Ay, yo no me caí del cielo, pero sí, Dios va muy triste Nena, hay mucho olor a gato, nena, no quiero perderte, si quieres puedes apostar Nena, hay alegrías y alegrías, hay mucho vino malicioso y poco vino del mejor Nena, hay mucho vino malicioso y poco vino del mejor Nena, hay mucho vino malicioso y poco vino del mejor Nena, hay mucho vino al que llaman Dios, Él lo hizo, Él creó esta pantomima que llaman Universo, Él, Él separó las estrellas para que estuvieran infinitas distancias entre sí Para que la osa mayor con la cruz del sur nunca nada Lejos, que todo estuviera lejos, que los átomos danzaran frenéticamente las moléculas entre sí sin que nunca copularan La vida, la vida, la vida es ese orgasmo retenido Él, ese psicópata, ese psicópata criminal que condenó al universo a la soledad porque él está solo Es un viejo, es un viejo solo y aburrido Es él, es esa gelatina espiritual repugnante que trepa sobre las tetas de la nada como una babosa ¿Quién lo eyaculó a ese miserable ser? ¡No me miren, me miren! Pero yo no vengo a luchar contra él, ni contra sus eunucos, serafines y querubines ¡No me importa este universo de cartón, este mundo de mierda! ¿Ustedes? ¿Qué son ustedes? ¡Unos zombies! ¡Unos zombies que la diestró para decir siempre sí! ¡Sí, mamá! ¡Sí, padre! ¡Sí, maestro! ¡Sí, teniente! ¡Sí, jefe! ¡Sí, señor ministro! ¡Sí, muerte! ¡Él! ¡No, mamá, no! No voy a dejar de masturbarme Te voy a perseguir por toda la casa con el pene chorreante para embadurnarte tu delantal lleno de guiso de angustia ¡Mamá! ¡Vení, mamá! ¡Vení, ya tengo acá la cosita! ¡No, padre! ¡No, padre! ¡No me voy a comer esa miga inmunda! ¡Yo no soy un antropófago que me voy a comprar un paraíso artificial vendido por unos viejos libros escritos por unos inmundos! ¡No, teniente! ¡Nada de un dos, izquierda, derecha! ¡Yo voy a marchar como se los jodos! ¡Sí! ¡No, querida! ¡No! ¡No voy a hacerte fiel! ¡No! ¡Voy a hacer el amor con el gato, con el canario, con el abuelo, con la maceta! ¡No! ¡No me miren! ¡No me miren! ¡No me miren! ¡Zombis! ¡Ustedes! ¡Ustedes me contagian cuando me miran! ¡Zombis! ¡¿Qué quieren?! ¡Más tuis-tuis! ¡Más chachachá! ¡¿Qué quieren?! ¡Más cocaína! ¡Para tamborillar con el cuerpo sobre las calles violadas por la policía! ¡¿Qué quieren?! ¡¿Qué quieren?! ¡¿Qué quieren?! ¡Más... ¡Más... ¡Más deseos! ¡Más... ...¡quéálimo! ¡Aquí hay que definir el amor! ¡Nosotros! ¡Lo Juan! ¡Me comentas! ¡Más... ¡No! 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 ¡Nos! ¡No! 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 stop, te esquilaron, stop, y tú te la pasabas fumando ese join, stop, recibiéndote de médico, stop, componiendo aquella canción de protesta, stop, mientras que asesinaban el alma, ¡y no me miren! ¡No me miren! ¡Satanás! ¡Satanás! ¡Si estás en alguna parte, ¡Satanás! ¡Resquebraja esta parodia! ¿Satanás? ¿Estás por ahí, Satanás? Aquí venía un poquito a Buenos Aires, Satanás, ¿por qué siempre estás paseando por Amsterdam, donde se fuman todos? Siempre en Brasil, ahí, que todo el mundo jodiendo, ¡y nosotros aquí! ¡Argentina mata, Satanás! ¡Argentina caiga! ¡Satanás! ¡Traenos un culito, Satanás! ¡Un culito redondo! ¡Bien gordito! ¡Aquí todo el mundo por adelante! ¡Traenos, traenos un culito! Para experimentar las cañerías excrematorias, los excrementos de la existencia, para llegar a la próstata de la sabiduría y acabar sobre el colon ascendente del imperio. ¡Satanás! ¡Drogas! ¡Drogas! ¡Queremos drogas, Satanás! ¡Vengan a inventar navegantes en la sangre! ¡Navegantes! ¡Que vayan investigando a ver dónde mierda está la pared! ¡Satanás! ¡Una receta de cocina, Satanás! ¡Miren! Se toma un deseo, por ejemplo, ¿no? Un deseo limpito, un deseo fresquito que se encuentra por ahí. Se toma el deseo. Primero se le despluma la moral. Bien, que quede bien limpito. Luego se lo enmanteca con vaselina que se extrae el sudor de las paredes habituellas. Bien enmantecado se lo condimenta con un poco de rabio para no poder vivir. Bien condimentadito. Cuando ya está condimentadito, enmantecado, se lo empieza a amasar con dulzura. Se lo empieza a amasar con una dulzura lucuriosa y pornográfica, digamos bollerista, como si fuera el culo de una nena de ocho años, se lo va amasando, hasta que queda durito. Cuando está durito, bien durito, se lo pone sobre el horno de la piel fresca y se lo deja allí y hay que distraerse ahí. Para no impacientarse hay que distraerse, hay que pensar que uno es un turista que va viajando sobre un sorete, con una cloaca. ¡Mirá qué linda diarrea! ¡Ay, qué lindo todo esto! ¡Ya está listo! ¡Ya está horneado! ¡Ya lo sacamos del horno y ya está para... ¡No me miren! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Ya no estoy aquí! ¡Soy un maldito recuerdo que se llevarán en vuestra memoria! ¡He nacido muerto! ¡He nacido muerto! ¡Y apenas quedará en vuestra mentecita de zombis! ¡Mi ausencia! ¡Satanás! ¡No vengas nunca a este país! ¡Si! ¡Pensira! ¡No te salgo! ¡A nuevo! ¡Será! ¡Satá! ¡Vamos! ¡Satá! ¡A nuevo! ¡Satá! ¡Vamos! ¡ beyaz! ¡jes! ¡Satá! ¡Gracias! 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 Te apicio mucho Como crecer, que arranque en mis placeres Te apicio mucho Te apicio mucho Te apicio, te apicio, te apicio mucho Yo te quisiera saltar Te voy a atornillar Te voy a herir un poquito más Yo te quisiera saltar Te voy a atornillar Te voy a herir un poquito más Te apicio mucho Te apicio, te apicio, te apicio, te apicio Te apicio mucho Te apicio mucho Te apicio mucho Yo te quisiera saltar, te voy a curiosear Yo te quisiera saltar otra vez 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 Puede alguien decirme, te voy a salvar esta noche Y repetirme, te voy a rotar esta noche El infierno está encantador ¿Por qué no te dejas de pensar en lenguas que ves tan frío? Para cerrar un ojo y ver cuantos cuernos tiene el diablo? Puede alguien decirme, te voy a comer tu dolor Y repetirme, te voy a salvar esta noche ¿Por qué no te dejas de pensar en lenguas que ves tan frío? No te dejas de pensar en lenguas que ves tan frío? ¿Por qué no te dejas de pensar en labios que chupan frío? Para cerrar un ojo y ver cuantos cuernos tiene el diablo? Puede alguien decirme, te voy a comer tu dolor Y repetirme, te voy a romper esta noche Y repetirme, te voy a romper esta noche ¿Por qué no te dejas de pensar en lenguas que ves tan frío? Porєlio ¿Por qué no te dejas de pensar en lenguas que te dejas de pensar en lenguas que ves tan frío? Vale